Nosotros tenemos más información y en este caso para repasar cosas que llaman la atención. Fenómenos naturales y comenzamos con un tsunami. ¿Para qué le ponen la T primero si todos decimos tsunami? ¿Qué sería? Tsunami. Exactamente. ¿Pero es peligroso decirlo cerca de alguien? Sí, cerca de un tsunami también. Tsunami. Ok, cuénteme. ¿Esto es real? ¿Esto no es de ninguna película? No. Hablamos de fenómenos naturales y tiene que ver con un tsunami. Y parece haber olas enormes, pero en realidad son nubes estos. Y bueno. O sea, me están mintiendo. No, pero escúchame, vos estás... Le estamos mintiendo a la gente. Yo creo que eran olas en serio. Estás saliendo de tu casa con sueñito. Qué imágenes bien que no son de acá. ¿Viste? Las casitas todas iguales, pastito cortito. Claro, ese barrio usted dice no es... Y una ola de 80 metros que se lleva puesto todo. Ese no es el barrio que yo me crié. Prefiero mi barrio por escándalo. Valtan los chicos andando en bicicleta por ahí sin ningún... Ahí están los chicos. Ahí están los changuitos que pasan y gritan... Señor Davis, miren el fenómeno que se están mintiendo. Y ahí uno agarra la chamarra... Los tachos de basura para cada uno de los residuos. Claro, discúlpeme, pero eso para las cartas es muy de afuera, digamos. Pero en este caso tiene que ver, decíamos, no es una ola gigante. No se asusten los vecinos, son nubes que hacen simular o que hacen parecer a la proximidad de un tsunami. ¿Cómo se llama el lugar donde depositás las cartas? No es un cartero. No, el correo. ¿Cómo es? Busón. Busón, exactamente. Eso no se usa acá en Argentina. En Argentina directamente te la dejan bajo la puerta. Claro. Sí, claro. No, así hay buzones a veces. ¿A dónde hay buzones? Hay buzones, hay casas que tienen buzones. No estará bien el cosito este, pero lo pasan por entre la puerta. Bueno, sí, tienen el buzón ese más cuadradito. Claro. Eso es muy yanqui. Hay buzones, no hay tantos buzones. Y te dejan levantadita la patita para que sepan caír. Pero si hay muchos perros sueltos, atención a todos los vecinos que si tienes mascota, déjala dentro, que también los corretean a los carteros. ¿Sí? Que no sé, no está para nada bueno. No, no vi. Los perros van a la casa, adentro de casa, y si no, los sacás con la... Conozco, de verdad, también este es un auto, que pocos carteros conozco. ¿En serio? ¿Y censistas? No, con censistas lo mando, pero bueno, continúen. Seguimos con más videos virales, seguimos con más fenómenos naturales, porque ahora de este falso tsunami que hacíamos referencia, nos vamos a dónde? A nubes. Esto es terrible. Claro, falsas nubes. Estas no son falsas nubes. Ah, claro, no va a estar caminando sobre el cielo, pues. Bastante vivo estoy, ¿eh? Hoy está hecho. Falsas nubes, increíble video filmado. ¿Sabes dónde? ¿En dónde? En Chimborazo, el volcán más alto del Ecuador, y esto tiene que ver... ¿Qué serían estos? ¿Las cenizas del volcán, entonces? Claro, exactamente. Mira qué bueno. Que al encontrarse justamente con la nieve, terminan formando esas falsas nubes. Ya, parece que estás caminando sobre las nubes, mira realmente. Exactamente. Increíble. Bueno, es para mandar un mensaje, mira hasta dónde llegué por vos. Por vos, exactamente. Camino, el cielo y demás, y le manda a uno esa foto y... ¿Le sirven esas cosas? No, pero bueno, le estoy dando idea de qué les voy a hacer. No sé, a los muchachos, ¿cómo se llama? El cebo al dana, que suele subir así bien arriba y todo eso. Ellos seguramente deben tener este tipo de fotos y de fenómenos que son increíbles. Llegué hasta el chimborazo y saqué esta foto. Imágenes increíbles que tienen que ver con fenómenos naturales realmente preciosas. Además de mirar, mirá el atardecer. Ya no sé si es el atardecer o el amanecer. Porque ¿por dónde sale el sol cuando amanece? ¿Y por dónde se oculta el sol? ¿Y siempre por el mismo lugar o no? Seguimos con más videos, más fenómenos naturales y ahora nos vamos a China. ¿Por qué? ¿Qué vamos a conocer en China? Con dos amigos que no quieren suspender la cena por nada en el mundo. Miren esto. Empieza el viento y ellos están comiendo empanadas. No, no, no. Bueno, otro menú, no importa. Panchos chinos, ¿cómo era eso que hablamos la otra vez? Hot dogs chinos. Empieza el viento. Mirá lo que es el viento y los muchachos no se quieren mover, ¿no? Ojo, yo también, si ya apagué, no me muevo, ¿eh? Hasta que no termino de comer no me muevo. No, muñeco. No. Yo si ya apagué, a mí no me sacan tampoco de ahí, no hay viento que me saque. Ahora, ¿qué es esto? ¿No es asfalto? No, eso es una lona. Mirá, iba el otro ahí a tratar de rescatar parte de lo que ya había parado. No, ok. Anda, busqué el Pancho que se cayó. Pero, mirá lo que es. Pero no es que lo sorprende el viento, ya venía desde hace rato. Pero es como se levanta, no sé si asfalto. No, no es asfalto. No, no creo que sea asfalto. Yo tampoco, pero qué sé lo que es. Debe ser un pedazo de goma o algo. Porque si no, mirá, mirá. Ahí ya te tenés que levantar. Ahí te tenés que levantar. ¿Sabes qué? ¿Cómo se llama lo que se pone en las juntas? ¿Qué es, negrito? Alquitrán. Me parece que es una capa de alquitrán. Y ahí, mirá. El gol paso aparte. Lo peor de todo es que si vos no tenés... Habían comido bien. Vos fíjate que ni los mueve el viento ellos. Mirá, y vos lo salen con el vaso corriendo. Qué linda, ¿no? Los muchachos que más allá del viento no querían perder la cena. Capaz que estaban hablando de algo importante. Mirá, el amarillo se levanta ahí con el vaso. Ah, pero aparte, mirá lo que es acá el arbusto ese. Mirá. Las botellas tampoco ni se mueven, mirá. Y ahí parece que alguien les dice, ¿viste? Che, muchachos, el viento se va a volver diciendo... No, no pasa nada. Y ahí ya reaccionó el de amarillo. Mostaza, si se quiere. Acá hace el vaso. ¿En serio se va con el vaso? Nada. Sí, sí, le tiene la mano al vasito. Y bueno, si era esa gallosa... El viento en Chile, entonces, que provocó que dos amigos tengan que levantarse de urgencia después de que las ráfagas, las puertas ráfagas, lo sacaran del lugar. Bueno, muy bien. Si siente bien, Tito, levántese. No, no quiero. No, no quiero. No, no quiero. No, no quiero.